¿Cuál es la diferencia entre los retos personales y los retos personales? No sé si te olvides con qué cambio Si me hable personalmente, yo soy una persona Hablando de tus retos personales y mis metas Claro que son diferentes Tengo otros retos, otras metas Claro que ahora que soy rival Cambio absolutamente todo Estoy preparado también para poder enfrentar este equipo De mis compañeros y de amigos Digo, aparte somos muy amigos Platicamos mucho Pero creo que dentro de la cancha también existe esa rivalidad Y esa competencia deportiva en todos lados Estoy contento por este nuevo retos Porque mi carrera es bonito En esta casa De otra forma Pero también contento porque soy bueno Contra un gran equipo Que por algo están en primer lugar Y están haciendo unas cosas, ¿no? Y un motivo también porque Tengo un retos personal también por Por venir a esta casa Y poder hacer un buen partido Porque nosotros somos responsables Los responsables de dinero Que es lo que quieren hacer Y lo que quieren hacer Entonces es que no ocupo el equipo y nada más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!